Sobre todo tenemos a un grosso allí en San Luis con Marina Romeo Mercado. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Gastón? ¿Cómo estás Juli, Ceci? Y todos los que estén en el piso, saludarlos a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo a través de la pantalla. Vos me hablás de un invitado especial, a mí no me han avisado nada, yo no sé con quién me voy a encontrar. Lo que sí te puedo decir es que me encuentro en la ciudad de Juana Coslay, especialmente en la localidad de Las Chacras, en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. Para resumir un poco el fin de este monumento es recordar y conmemorar la lucha del Pueblo Puntano junto al General Don José de San Martín por los Andes. Pero ahora voy a ir al encuentro del invitado porque yo tengo la misma curiosidad de ustedes. ¿Hugo Varela? ¡Hugo, bienvenido! ¡Hugo Varela! ¡Hugo Varela! ¡Hugo Varela! ¿Cómo estás? Genio. Muy bien, muy contento. Feliz de estar acá en San Luis, en Juana Coslay. Bueno, no te quiero preocupar, pero yo hace ya unos añitos que me vengo muy seguido aquí a San Luis y muchos Puntanos me ven y dicen que lo estamos viendo muy seguido acá, ¿no? Este, bueno, y ¿por qué Juana Coslay? ¿Qué sé yo? Vos sé que a mí me gusta mucho cuidarme. Vos sé que, viste, que soy muy cuidadoso con las comidas, todo. Viste, gaseosa Like, galletitas Like. yo soy de café y me vine acá a Juana Coslite, así que estamos, bueno ahí está una historia entre nosotros y que no se entere nadie. No, no, queda acá, no te preocupes. Yo me casé con una puntana y esa es toda la historia. ¿Eso es el motivo que tenemos otra historia de amor de un personaje? Sí, sí, porque lo que pasa es que San Luis te atrapa, ¿viste cómo es San Luis? Y no sé cómo salir de acá, hasta tengo un poncho, mirá, una belleza, esto es un poncho de origen indígena acá. Son los michilingües, poncho michilingüe, señora anote, michilingüe. Sí, anótelo porque no es fácil de recordar. Sí, una belleza, una belleza Juana Coslite. Te lo hace como moderno, es una cosa increíble. Y contame un poco qué estás haciendo, estás en gira en este momento, tenemos la suerte de encontrarte justo acá. Sí, vine un par de días acá, siempre que me hago una escapadita y aprovecho los días lindos para tomar sol y poner bronceador y aquellas cosas. Y sí, estoy de gira, estoy de gira por toda la provincia de Buenos Aires con un espectáculo que se llama La Guitarra Indomable. Usted por internet, señor, usted que es curiosa, busque por ahí. Voy a estar este fin de semana, estoy en Ensaladillo, en 25 Mayo, varios lugares. Y seguimos, seguimos recorriendo la patria. Bueno, mirá, todos conocemos tu carrera y sabemos lo talentoso que sos, pero yo particularmente quiero que, ya que has sido adoptado por la provincia, me enseñes a armar un buen mate. O por lo menos, ¿cómo haces el mate vos? Sí, no, bueno, estamos hablando de, es una tarea, una tarea importante porque viene desde el ancestro, ¿no? Primero se toma el calabacín, la mat, se le saca la bombilla, ¿cree que te tenga? Ah, no, no te voy a tener, ahí está. Se le saca la bombilla y se lo sopesa. El movimiento de espacio, ahí está, bien. Entonces, vos ya por eso podés saber qué cantidad le tenés que poner de la hierba. Elegímosle una hierba. Sí, sí, está arriba. Ay, me gustó. O sea, la hierba sin la bombilla, Hugo. Más arriba, más arriba, acá creo que, ahí está. Chicos, más fácil, necesidad. Bueno, entonces, ahí, tienes que dar, pones un chorrito. Ahí está, cerrá los ojos. Otro chorrito. Abrí la boca. Otro chorrito. No, yo no, abrílo nomás los ojos. Ahí está, a ver. Ay, quedamos muy pobres, me parece. Falta, échale, échale, échale. Exactamente. Bueno, esto es obvio, o sea. Bien, ahora viene un proceso que algunos lo hacen y otros no, que es ponerle una de tus manitas, tapando eso, lo das vuelta, y le haces, y decís, piqui, piqui, tiqui, ton, piqui, piqui, chun, chun. Vamos. Piqui, 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 ton, piqui, piqui, chun, chun. Y te lo das vuelta y ya perdiste toda la... Ahí está. No me sale, tu rito. Eso tenés que soplarlo para hacia el cielo. No te olvides de esto antes de hacer ningún mate. Ahora, los que quieren, le ponen ya un poquito de azúcar. Lo vamos a hacer con azúcar, como quieras. Sí, por favor, yo sigo tus instrucciones. Uno, decís. Uno. Dos. Dos. Sí. Tres. Tres, ahí los chicos en el piso están siguiendo también las instrucciones. Cuatro. Cuatro. Listo, basta. Listo, suficiente. Esto no es nada light, me parece. Bien, ahora dejás quietito porque este momento es fundamental del mate. Que agarrás el termo, ¿sí? Eso es. Y respirás hondo. Y ahí, abrí los ojos en este caso. Uno, aunque sea. Aunque sea uno, ¿no? Y ahí le empecé a echar por un borde. Por un borde. Ay, me gustó. Detente. Esperá que se humecte. Esperá que se humecte, que la hierba se hincha. Hay como un rezo entre las hojas. Esto es muy complicado, ¿no? Bueno. Sí. ¿Ya está? Está. Seguí, seguí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Qué mate estamos haciendo una cosa ingresa. Esto viene de los aborigen. Qué mate la tarde. Los michilingües ya. ¿Ahí está bien? Yo diría que está bien. No sé si lo va a poder tomar alguien y te mate, pero... Casi me quedo, chicos, sin mentir. Sí. Bueno, ahora lo más importante de todo es cómo colocar la bombilla. Eso es importante, ¿cierto? Sí. Yo diría que la deslices por un costado, del lado de la pancita. ¿Viste que tengo una pancita? Está. Ahí está. Y hasta que penetra hasta ahí. ¿Por la parte seca? Hasta ahí. Ahí llega. Por la parte humectada. Listo, ya está. Perfecto. Aquí estás y ahora tenés que convidarlo al que menos quieras, el primer mate. No está acá. No está acá. Un señor de lentes, medio cabezón, medio canoso, pero lo tengo un poquito lejos. Ahí viene, viene, viene. Quiero que él tenga el honor de recibir el primer mate. Por favor. No me vas a negar el mate. Vamos, que los tiempos de televisión es tirano. El primer mate. Ella, ella, ella. Lo hice yo, pero con instrucciones acá del profesional. Fracasamos. Sí, sí, sí. En algo nos falló, ¿eh? Pero el primero es rico. Sí, en teoría el primero es rico, pero venimos fallando, me parece. No, el primero es el que no... Hugo, ¿se está escuchando por si usted le quiere consultar algo? Hugo es un genio, ya nos está haciendo reír desde que dijo hola. Estamos aprendiendo a hacer el mate a la puntana, porque ya tanto azúcar dentro del mate ya es raro. Es diferente de lo que aprendimos el otro día. Sí, sí. Que si querés endulzar el mate, tiene que ser a través del agua y no de la hierba. Pero bueno, vos tenés tu modo, Hugo. Bueno, cada indígena hace el mate a su manera, ¿viste? O sea, no queremos pelearnos por esto, ¿viste? O sea... No, por favor. A ver, ahora la vemos a Rubí, porque se llama Rubí, ¿eh? No, ahora está buena. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Sí, está buena. Pero déjame terminar primero, después con Vido. Bueno, sigamos hablando pa' bate, que termine to' con mate y Rubí, ¿viste? Sigamos charlando con Hugo Varela, que es un puntano más, como tanta persona que se enamora de una persona que tiene un origen y termina adoptando ese mismo origen, ¿no? Hugo, vos no sos la excepción, evidentemente. Mirá, escuché la mitad de lo que dijiste, porque creo que fue muy inteligente lo que dijiste. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, realmente. Ahora estoy un par de días, medio al paso, sigo con una gira, que ya hablamos de eso. Y estoy siempre volviendo acá, ¿no? Y cada cosa es extraña, cada vez que yo vengo a San Luis, llueve. Y vos sabés que me llaman agricultores, junto al campo, cuando se pone medio seco, viste, me llaman, venite, por favor. Y yo vengo y llueve, ellos me agradecen. Así que, bueno. Ahora, y ese clima lluvioso, ese paisaje maravilloso que tenés de fondo, ¿qué música te inspira? Si vos tenés que agarrar la guitarra y hacer algo con tus dedos. Mirá, a mí, todo lo que sea naturaleza me lleva a los sentimientos. Viste, me lleva a los afectos, al corazón, al enamoramiento, a la mujer, a las mujeres. Así que me gustaría hacer algo, si me permiten las manos, porque yo no tengo más. Entre el mate y el micrófono, viste. Ahora lo liberamos, lo liberamos. ¿Me escuché por este otro? Sí. Sí, por supuesto. Ah, bueno. Bueno, mirá, voy a hacer un tema que tiene que ver con las mujeres, porque a las mujeres, ¿tengo tiempo para explicar esto? Pero claramente, Hugo. Bueno, no, a las mujeres, todos estos meses las estuve estudiando. Llegué a la conclusión que hay tres tipos de mujeres, nada más. Cámara, ¿dónde está? Ahí tenemos tres. Están las mujeres que les gusta cocinar, viste, que es un tipo que les encanta, les encanta preparar un plato y ofrecerlo, viste. Y esto les viene de familia, lo tienen la genética, en el ADN. Después están las otras mujeres que no les interesa el tema de la cocina, ni andan preparando traños platos, vayan a hacer para qué, capaz que ni se lo agradecen. Es más, no tienen cocina en la casa. Y hay un tercer grupo, que son esas mujeres que pasó el tiempo, ya cumplieron muchas etapas. A las cansadas, empiezan recién a curiosear con la cocina. Empiezan a mirar, ¿eh? ¿Y estas jornadas para qué son? Y empiezan a leer libros de cocina, de apuro, viste. Y entonces, claro, se les empiezan a mezclar las recetas, se les empiezan a entrever los ingredientes. O lo que es peor, reemplazan ingredientes que les faltan por cosas parecidas. Yo voy a hacer este tema que lleva por título El Hobby de Natalia. Y dice así. Sé que la gastronomía Natalia te ha poseído, tantos libros has leído que empezaste a desvariar. Solo quise estimularte, es tu hobby, no lo niego. Y humildemente te ruego, que no me cocines más. Por las gambas al ajillo, del susto casi me internan. De quienes eran las piernas, nunca quise averiguar. Y por las bolas de fraisle, que me comí tan contento, varios figuras del convento vinieron a reclamar. El calzón napolitano, estaba rico lo aseguro, aunque el elástico duro jamás lo pude tragar. Con la sorpresa al servirme niño envuelto con arvejas, que saltó de la bandeja y me pateó el maxilar. Por eso, tranquilízate, baja el cucharón caliente, sé lo que tenés en mente y deja de amenazar. Ya te lo tengo aclarado y escucha, mi linda Nati, que para el pene rigati. Nunca me vas a agarrar de ti, mamá, nunca me vas a agarrar. La gasta mía, que me hay una vida y yo más. Vamos mamacita, que vene, que vene, que vene. Genio Hugo, Anela, genio, genio Hugo. Un aplauso, por favor. Genio Hugo. Hugo, te pedimos, ya que está lloviendo y no da para pasear demasiado, ¿te quedás por ahí con nosotros y un rato volvemos y seguimos disfrutando de tu arte? Porque yo no te estoy escuchando. Bueno, entonces... Después te cuentan. Igual te quiero mucho. Después te cuentan nosotros también. Dice que te quedes acá tomando un matecito con nosotros, que vamos a una pausa y en un ratito estamos con vos de nuevo. Ahí está, así nos escucha también Hugo Varela. Qué linda manera de arrancar el programa. Ay, sí, con una sonrisa. Bueno, y...